Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros sumamente felices de poder llevar a ustedes este curso que, como bien dicen, es una introducción a la cosmética de origen natural y orgánica. Bueno, les voy a pedir un favor. Silencien los micrófonos durante toda la disertación. Como siempre, todas las dudas van por chat. Otra cosa más que quería comentarles, es indispensable que tengan asistencia en las dos clases de este curso, porque si no, de lo contrario, no se aprueba. No van a tener el certificado de aprobación. El curso no se graba, así que estén atentas a todo lo que se da, y más tarde veremos con los profesores si pasan, les conceden, les hacen algún archivo o algo que les puedan pasar, para que ustedes tengan más o menos lo que se fue dando. Porque recuerden que esto es un derecho a la propiedad intelectual. No es lo mismo hacerlo en el colegio en forma cerrada, hacerlo aquí en forma abierta por Zoom. Como aviso parroquial, quería comentarles que terminamos toda esta actividad tan importante que tuvimos este año con el laboratorio casasco, como lo hacemos todos los años. Con la única diferencia, con la diferencia bien marcada, es que en esta oportunidad no va a ser el día 7 de diciembre, ya que el 7 de diciembre es el día que se eligió para realizar la fiesta de fin de año del colegio. Espero que se hayan aprovechado y hayan anotado. Por lo tanto, la última clase se va a dar el día 6 de diciembre, martes 6 de diciembre a las 20 horas. Y venimos realizando una serie de conferencias muy, muy importantes sobre analgesia, y se termina justamente con opioides el día 6 de diciembre. Por única vez, y de esta manera cerramos el ciclo de educación continua. También les voy a pedir, como hago siempre, de que se identifiquen con nombre y apellido, si no, lamentablemente pasarán a sala de espera hasta que se identifiquen. Recuerden que de esa manera nosotros vamos a saber quiénes están y a quiénes podemos darles el certificado de aprobación. Bueno, con dicho estos avisitos parroquiales, quiero darle la bienvenida a realmente nuestra querida doctora María Dolores Arquímedes Morán, que ustedes saben que es la coordinadora justamente de la Comisión de Cosmética. Realmente la doctora está ocupando este puesto desde hace muchos años y nos acompaña siempre con cursos que son realmente de excelencia. Nosotros ya habíamos hecho un intento de un curso sobre introducción a la cosmética, y ahora lo que se va a hacer es una nueva introducción más actualizada que la va a llevar adelante la doctora María Arquímedes Morán. La doctora es farmacéutica, químico-farmacéutica, bachiller en farmacia y en bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Farmacéutica certificada por el Comité de Certificación Nacional de la Confederación Farmacéutica Argentina, tiene cursos de posgrado en cosmética, planeamiento y control de la producción y toxicología y también en química legal. La doctora también se dedica al ejercicio profesional en industrias cosméticas desde el año 1978. Y como recién les decía, es la coordinadora de la Comisión de Cosmética del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. En esta oportunidad la doctora va a ser quien va a abrir la disertación, pero les voy a comentar que hay un ruido sucio, por favor, si son tan amables los micrófonos, se los voy a agradecer. Les decía que el primer tema a tratar va a ser la doctora, y luego también hoy la van a acompañar, que van a llegar un poquito más tarde, tema Conceptos Verdes y Soluciones Sustentables, que son la doctora Silvina Quintana Lasopoulos, que es doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, coordinadora técnica del Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Químicos del Cuidado de BAS Argentina, con más de ocho años de experiencia en la industria cosmética. Y también la va a acompañar la doctora Carolina Sarmiento, química industrial, con maestría en marketing internacional en la Universidad de La Plata, con 15 años de experiencia en la industria y en consumo masivo. Actualmente la doctora Carolina Sarmiento es consultora de marketing para MCCS en BAS. Así que, como verán, esta primera parte, dicho esto, habiéndolos presentado a todos, María Dolores, un placer, bueno, ya nos lo dijimos, pero quiero volver a decirlo, un placer y gracias por este esfuerzo de traer a profesionales tan competentes para que nosotros podamos actualizarnos en este tema que cada vez es más rico, ¿verdad? Y con más necesidad de actualización. María Dolores, bienvenida, y la clase es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, doctora Silvia Villala. Nuevamente, como todos ustedes, la verdad que vamos a tratar de satisfacer los requerimientos de todos ustedes. Si algo falta, si nos falta tiempo para las preguntas, todo lo que quieran aclarar o alguna duda que tengan ustedes, por favor, al final pueden enviar un mail, después les comparto mi mail, es maria.arquimedes.gmail.com y me envían todo lo que quieran, así yo puedo en la próxima clase un poco mejorar algunos temas, algunos temas que ya han quedado medio oscuros, digamos, para cualquiera de ustedes. Así que, por favor, no tengan ningún problema, comuníquense. Bueno, vamos a comenzar. No sé si tienen ya la pantalla, Miran. Perfecto, está perfecto. Compartiendo la pantalla, perfecto. Sí, 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 ya está perfecto. El temario, lo único que vamos a corregir es, como lo ven ustedes, en agroecología y producción sustentable. Corregimos, sostenible. Bueno, ¿por qué todo esta organización? ¿Por qué debemos empezar a revisar nuestras acciones, nuestros servicios? Porque el 25 de septiembre del 2015 se instauró un conjunto de objetivos globales en las Naciones Unidas, con unas metas que deberían ser alcanzadas inicialmente en el 2025, o sea, 10 años. Pero luego se amplió a los 15 años. Entonces, teóricamente, estos se cumplen en el 2030. Teóricamente estamos ya en el... Una decena ya pasó. Estamos en el 2020, perdón, 5 años, 2022, 7 años, y nos falta poco para los 2030. Así que veamos qué nosotros... Si nos podemos convertir en agentes de cambio, qué podemos compartir, qué podemos ofrecer para ayudar a que estas metas se cumplan. ¿Cómo podemos incrementar los impactos positivos y cómo reducirlos, los impactos negativos? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el 1999, emite una ley. Y la Argentina se adhiere a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y plantea que va a tratar de cumplir con al menos los 10 de esos objetivos y que, en especial, la producción orgánica, de manera directa, cumpliría con los objetivos 2, 11, 12 y 17. ¿Qué es un cosmético? Esto ya lo sabemos todas. Nosotros, la norma argentina es la resolución 155 barra 98, que es la que define qué es un cosmético, su seguridad, la producción. Es decir, que si nosotros decimos, yo quiero inscribir un cosmético natural u orgánico, eso no se puede hacer, no existen las condiciones para inscribir de acuerdo con la resolución. De acuerdo con la resolución, nosotros vamos a inscribir un cosmético, sea natural, orgánico o no. Entonces, esa es la regulación para todos los cosméticos en general en nuestro país. Pero, además de eso, o sea, de la resolución ministerial 155 barra 98, tenemos que SENASA, a partir de la ley 25-127, que certifica, acredita los productos orgánicos. Y, además, tiene certificadoras que acreditan, que colaboran con SENASA para certificar cosméticos orgánicos y naturales. Estas son privadas. Es decir, que cualquier colega, cualquier persona que quiera inscribir un producto cosmético orgánico que diga que pueda decir el rótulo orgánico o natural, tiene que adherirse voluntariamente a ser certificada por estas empresas, que en el país son Ecoser y OIA. También tienen organismos que ustedes pueden acercarse, que es el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, y la Cámara de Certificadores de Alimentos, que es CASER. Ustedes van a encontrar que los productos tienen una serie de logos. Ese logo, en general, siempre se lo va a dar SENASA, en lo que es alimentos, por ejemplo, y ahí tienen ustedes el... A ver, no sé si se ve. Sí, se ve. Este es el orgánico en Argentina. Este es el que cualquier producto que ustedes vean orgánico, alimentación, etcétera, de alimentos, debería tener este logo. Y después vienen otros logos, que serían las acreditaciones internacionales. Por ejemplo, IFOAN, que son las internacionales, y USDA, no. Después igual vamos a hablar un poco más de estos. Entonces, ¿qué significa orgánico en Argentina? De acuerdo a la reglamentación argentina, se define como producto orgánico, biológico, ecológico, eco o bio, a todo producto obtenido a partir de un sistema de producción sustentable en el tiempo, que, mediante el manejo racional de los recursos naturales, y sin la utilización de agroquímicos, de síntesis químicas, ni uso de organismos genéticamente modificados, mantenga o incremente la fertilidad del suelo y la diversidad biológica del ambiente. Como ven, son una serie de actividades que están ligadas prácticamente a la tierra, a la producción, qué tipo de producción se necesita, qué procesos están aceptados por la ley, quiénes intervienen, qué sustancias están aprobadas, y cuáles no. Hay una lista de positivos, una lista de negativos, una lista de restringidos también. Así que eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver en todo el transcurso del curso, tanto en esta fecha como en la próxima, ustedes van a poder... van a poder seguirnos directamente y vamos a poder aclarar ciertas cosas o profundizar alguno de los temas. Entonces, ¿qué es un producto orgánico? Producto orgánico como aquel que proviene de un sistema de producción agropecuario sustentable en el tiempo y que mediante el uso racional de los recursos naturales, manteniendo o incrementando la biodiversidad y evitando el uso de productos de síntesis química y otros defectos tóxicos reales o potenciales para la salud humana, brinde productos más sanos e inocuos a la sociedad. Argentina también incorporó un plan estratégico para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos son algunos de los planes en los cuales teóricamente son las ventajas de incorporarse a cumplir con estos objetivos. se convierte entonces estos objetivos y cumplirlos en una cuestión política de Argentina y de todos los países, no solamente es Argentina, esto es a nivel mundial. Entonces, vamos a hablar de cosméticos. Al final, es probable que en la próxima hablemos de formulaciones y analizarlos. Pero lo que vamos a tratar de es conocer qué ingredientes nosotros podemos usar en las fórmulas. Y luego en algún momento también tenemos que conversar qué ingredientes que estamos usando actualmente pueden ser reemplazados por estos ingredientes naturales u orgánicos. Siempre que estén a disposición, porque tenemos un problema, un cuello de botella con respecto a los ingredientes naturales y orgánicos. Estamos en un periodo de transición, es decir, que no nos es posible en nuestro mercado todavía encontrar, digamos que nosotros vamos al mercado, o decimos ladrovería tanto, tiene todos estos naturales, el otro proveedor tiene tales orgánicos. No es así todavía. Todavía estamos en que los proveedores no tienen los ingredientes que nosotros necesitamos. Y hay otro tema con respecto a la sostenibilidad. La descarbonización, a la huella del agua, a la huella de carbono, es que teóricamente nosotros deberíamos tener, bajar la huella de carbono y la huella de agua. ¿Cómo? Que las regiones, o sea, regionalmente, la Argentina tendría que ser, suponte, yo estoy en Tucumán, entonces yo debería tener dentro de mi región, de esa región, mis proveedores locales. Es decir, si yo en Tucumán tengo que comprar, adquirir productos naturales u orgánicos, traídos desde China o desde Europa, no estamos cumpliendo con cierta norma. Entonces, ¿me entienden ese punto? Es decir, que yo estoy pagando, consumiendo, transportes, muchos servicios, muchas horas, mucha energía, para traer un producto desde tan lejos hasta nuestro país. Entonces, esto sirve también para el desarrollo regional de las zonas. Es decir, de que podamos realmente auto proveernos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las farmacias? En que tenemos que empezar también con este punto. Los farmacéuticos somos los especialistas, por ejemplo, en extractos. Somos los especialistas en destilado. De alguna forma, hemos dejado, por n razones, por cientos de razones, de dejar de practicar nuestros pertais, prácticamente. Entonces, compramos la crema base, compramos la mayoría, porque la oferta es 95% de productos sintéticos, que los cuales nosotros podemos incorporar a nuestra formulación. Entonces, está el desafío de qué forma Argentina y nuestras regiones empecemos a proveernos de nuestra biodiversidad. Es reconocer nuestra biodiversidad y en este tema tenemos que aceptar que otros profesionales nos empiecen a ayudar. por ejemplo, los agro, los ingenieros agrónomos, etcétera. Una serie de profesionales que nos van a ayudar en el tema de identificación, por ejemplo, de siembra, de cosecha. Entonces, va siendo multiprofesional el tema de cómo vamos a desarrollar este desafío de reemplazar ingredientes sintéticos por naturales y orgánicos. O sea, no necesariamente, por ejemplo, en la farmacia podemos decir, bueno, yo voy a, no puedo acceder a inscribirme o a pagar o a hacer, a pagar un certificado de orgánico o natural. Eso es imposible y para algunas empresas cosméticas también es probable que no se dé. Pero sí, lo que sí podemos empezar a ver de qué forma reemplazamos algunos ingredientes de nuestra formulación y poder definir que nuestra formulación poder colocarlo en el rótulo de que son naturales o que tienen algunos ingredientes orgánicos. Y decidir, por ejemplo, algunos podrían ser naturales, certificados o no y algunos orgánicos certificados o no. Pero bueno, también hay desafíos de qué ingredientes vamos a reemplazar. Ahora lo vamos a tratar de ver. Entonces, acá tenemos qué ingredientes los vegetales son la mayor cantidad, ¿no? algunos animales vamos a ver después cuáles son, algunos minerales, muy pocos sintéticos son aprobados. En general, vamos a ver que algunos conservadores, algunos modificadores de pH y biotecnológicos, bueno, están dentro de los naturales prácticamente. ¿no avanza? Bueno, nomenclaturas. Aquí tienen ustedes la vena sativa, esto es extraído del cosin, que después en cualquier momento creo que por ahí debe estar el link. Ustedes pueden ingresar. Estos son todas las avenas sativa extraídas de diferentes partes de la planta, tanto, tanto de, en este caso, un extracto, no sé si se ve, un extracto avena sativa de flores, de las hojas, ¿no? Este es el nombre pinci, que a su vez incorpora el género y la especie. ¿De qué parte de la planta se extrae? Algunas veces van a tener, van a ver una variedad, etcétera. En este caso, son los nombres tal como aparecen en el cosin. Acá tienen ustedes el link que ustedes pueden ingresar y revisar todos los ingredientes cosméticos que se usan en la base de datos COSIN de Europa. Ustedes ahí van a encontrar restricciones, porque eso es lo que tenemos nosotros, cualquier ingrediente podemos revisarlo, si tiene algún, si está restringido, además de las regulaciones argentinas. Vamos a pasar a otro, a otro. Mientras la doctora va compartiendo pantalla nuevamente, les pido, por favor, se escucha mucho el sonido de todos ustedes. Hay muchos que tienen abierto el micrófono y se escuchan los sonidos de fondo. Si son tan amables de apagar las voces de los familiares, las voces de los niños, ¿eh? Por favor, les pido. Se activa el sonido. Andrea Ambul, puede ser, se activa y se desactiva el sonido y eso es lo que se dirá. A ver si lo podés sostener. Gracias, Andrea, sos muy amable. Ya estamos. ¿Estamos? Bueno. Vamos a usar un estándar que es el Cosmos Ecoser. Vamos a hablar de ellos. Que certifica cosméticos orgánicos y naturales de una gran mayoría de empresas cosméticas. Dice que ¿para qué sirve la certificación Cosmos? Permite la comercialización de sus cosméticos orgánicos y naturales. La certificación que incluye procedimientos de producción y de procesamiento ecológicos y saludables para los consumidores. Desarrollo del concepto química verde. Ahí les dejo el link. Ustedes pueden ingresar para ver qué es química verde. Todo lo relacionado con la producción química prácticamente de lo verde. Uso responsable de los recursos naturales, respeto de la biodiversidad, ausencia de ingredientes petroquímicos a excepción de los conservantes autorizados, ausencia entonces de parabenos, fenoxietanol, aromatizantes y colorantes sintéticos, ausencia de OGM y envases tienen que ser reciclables. Esas son las condiciones. En la certificación, según el estándar internacional COSMOS, es importante que el logotipo se cede un producto para llevar un logotipo porque ha sido certificado desde la composición, el procedimiento y el procesamiento hasta el embalaje. De tal forma que todos los consumidores podemos tener acceso a esta información. COSMOS es uno de los más transparentes, también van a tener ustedes, ahora vamos a seguirlos, y después NATURE. Te hago una consulta, ¿qué porcentaje de orgánicos tiene que tener la fórmula para estar certificada? Vamos a eso. Ah, ok. Vamos a eso, vamos a eso. Por favor, las preguntas son solo escritas y por chaf, como dije al principio. Gracias, muy amable. Doctora. Bueno, sí, origen natural, sino que acá tengo, me aparecen anuncios, todos los ingredientes son de origen natural a excepción de una lista restrictiva de ingredientes aprobados, entre ellos los conservantes que están autorizados en una muy pequeña cantidad. En promedio, los productos certificados por Ecoser contienen un 99% de ingredientes de origen natural. Entonces, un proyecto, un producto de belleza se certifica como Cosmos Orgánico, como mínimo, dice, el 95% de los vegetales que contienen son orgánicos. Esto para Cosmos Orgánico, después vamos a ver que dentro de Cosmos hay varias certificaciones distintas. no sé si al final creo que lo vamos a tener. Pero en este caso, para que certifique que es un Cosmos Orgánico, como mínimo, es la pregunta que me hiciste, el 95% de los vegetales que contienen son orgánicos, de los componentes vegetales. Hay como mínimo un 20% de ingredientes ecológicos en la fórmula, en total 10% en el caso de los productos que deben enjuagarse. el agua y los minerales no se consideran orgánicos, ya que no provienen de la agricultura. Es muy importante esto para el cálculo de la cantidad de porcentaje orgánico que va a tener cada fórmula. ¿Qué materias primas? Acceda a las bases de datos más completos de ingredientes certificados, como orgánicos, Cosmos, Certifiez, Materias Primas de Origen Natural Cosmos Approved, Perfumistas y Envases. Es bastante completa. Aquí tienen ustedes, ustedes pueden ingresar todos, he tratado de que aparezca el link. Entonces, el Cosmos Estándar son documentos, base de datos, información. Hay una, todos estos archivos, ustedes los pueden bajar en caso que quieran, por ejemplo, el Cosmos Estándar, o ver cómo podemos acercarnos a un Cosmos Estándar, si ustedes son productores, por ejemplo, de un extracto, las guías técnicas y la guía de etiquetado para cada uno de ellos. Un tema que va a ser muy importante, que todo esto se va a modificar a fines de este año. Así que, digamos, como que sigue siendo transitorio porque hay muchísimos cambios constantes, hay mucho crecimiento de parte de empresas que se quieren incorporar a este tema. Por ejemplo, en Argentina el crecimiento es bastante elevado por lo que estaban informando al comienzo del curso. Entonces, ¿qué reglas debemos seguir? Estas reglas tienen que ver con todo lo que hablamos antes, el promover el uso de productos de tal forma que toda la agricultura sea ecológica y respetar la biodiversidad, utilizar los recursos naturales de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, en productos limpios y el concepto de química verde. Entonces, ¿qué ingredientes acepta Cosmos? Cada uno de los certificadores, en este caso Cosmos acredita a Ecoser de Argentina, o sea, que Argentina pertenece a Cosmos. O sea, acredita en Cosmos para poder acceder al mercado mundial, digamos. Entonces, para Cosmos, las categorías de ingredientes son cinco. Uno es el agua, dos son los ingredientes minerales, vamos a ver después cuáles son, los ingredientes agrícolas procesados, físicamente, y el cuarto son ingredientes agrícolas procesados químicamente y después otros ingredientes. Ustedes van a ver acá que hay algunos sintéticos. Estamos claros, ¿no? El agua, los ingredientes minerales que no son orgánicos y después los ingredientes agrícolas procesados físicamente y tienen que ver con la intervención en este caso del ser humano. Tanto el agua como los ingredientes minerales no hay una intervención del humano para modificarlos, en cambio, sí, en el tres y en el cuatro y en el cinco. Entonces, ¿qué es un OMG o un OGM? Organismos genéticamente modificados. es aquel organismo cuyo material genético haya sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni la recombinación natural. Los OGM no son aceptados en en los productos cosméticos orgánicos. Aquí tienen ustedes los que es un origen natural, es el agua y los ingredientes de origen mineral, ingredientes agrícolas procesados físicamente, son todos ingredientes agrícolas procesados químicamente y derivados totalmente de los anteriores. Ingrediente no natural, ingrediente no natural, conservantes, agentes de naturalizantes de origen petroquímico, aunque así estuvieran en la naturaleza, pero que si han sido de origen petroquímico, no son considerados naturales. y tenemos un cosmos estándar que define los productos ecológicos y naturales. En el punto 5 del estándar cosmos aparece este principio de precaución. Cuando existe evidencia científica de que un ingrediente, una tecnología o un proceso podría suponer un riesgo para la salud o el medio ambiente, se aplicará el principio de precaución y este no se autorizará. Por este motivo no se permiten los siguientes materiales. Ustedes me dirán, ya podemos ver cuáles son los ingredientes que no son aceptados. Nanomateriales. esto cambió en el primer momento los nanomateriales no eran incorporados. Vamos a ver ahora a partir del 2023 qué pasa con este punto de nanomateriales. Los organismos genéticamente modificados o contaminados con estos OGM pero sí este acá se está reconociendo que los ingredientes primarios con material modificado genéticamente no debe ser superior al 0.9% y no puede estar por supuesto encima del límite de detección fiable tanto si es accidental o técnicamente inevitable. la irradiación no se no se reconoce o sea no se se prohíbe la irradiación de los productos cosméticos orgánicos y naturales mediante rayos gamma y X experimentación en animales igual que en Europa está prohibida la experimentación en animales totalmente dentro de la de la reglamentación europea sostenibilidad la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad son factores importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales que se utilizaran para la fabricación y bueno queda el aceite de palma por el tema de que fue deforestado prácticamente África cuando empezó a tener una validez el aceite de palma el origen el agua van ustedes el agua potable el agua de manantial el agua obtenida por osmosis agua destilada el agua de mar fíjense la cantidad de unidades formadores de colonia minerales y ingredientes vamos a pasar porque el agua y los minerales ya saben que no se no se consideran orgánicos ingredientes agrícolas procesados físicamente los ingredientes agrícolas procesados químicamente uno de ellos puede ser es el alcohol y acá viene un tema de limpieza de las áreas o de los equipos o de los envases este listado era restringido ahora ha aumentado no sé que se puede veo que además del alcohol derivado de vegetales el desil glucócido o sea un tensioactivo el alcohol isopropílico tensioactivo zanfóteros el peróxido de hidrógeno ácidos minerales y álcalis ácido peracético el ácido fórmico y el ozón y tensioactivos de origen vegetal que ahora ya podemos disponer de algunos que sean conforme de acuerdo a la biodegradabilidad y la toxicidad acuática y productos de limpieza a base de plantas certificadas aquí tienen ustedes cosmos lo que dice sobre el tema de sustancias ingredientes que pueden ser permitidas luego los apéndices de qué ingredientes pueden permitirse de procesos de biotecnología prácticamente la fermentación cultivo de células madres se permiten amonía con sales de amonio y otras fuentes de nitrógeno el selenito de sodio neutralización permitida para obtener sales de sodio calcio magnesio y potasio en el apéndice 3 la hidroxiapatita bueno las sodas cáusticas y la hidroxiapatita del apéndice cuarto no pasa no pasa ahora no sé por qué no pasa ahí entró ahí entró bien bueno la hidroxiapatita dice que se puede utilizar en productos para la higiene en productos ingresando ahora la base de datos cosmos tanto como digamos muy amplia muy amplia y de todos los tipos de certificados que tiene cosmos en este momento para los cosméticos entonces para por ejemplo para productos cosméticos orgánicos con etiqueta orgánica certificada tenemos cosmos certifié que son orgánicos y aquellos productos que son naturales cosmética natural cosmos aprobet también hay fórmulas de perfumistas que tienen estos certificados y también los envases que se usan en estos cosméticos naturales y certificados entonces estas son algunas inscripciones que nosotros vamos a encontrar en la base de datos de ecocert de cosmos ecocert para decir por ejemplo qué productos contiene esa esa materia prima porque todos son materias primas de origen animal de origen vegetal o son sintéticos o en el estándar cosmos si es un agroingrediente procesado físicamente o es un agroingrediente procesado químicamente o es un sintético este es lo mismo acá es un estoy describiendo un producto de cosmos que tiene es orgánico 20% procesado físicamente 20% procesado químicamente del 50% a 0 hay un rango para cada uno de los ingredientes que tiene esta sustancia este ingrediente uva bioestrato glicerinato 3.0 20% orgánico 20% procesado físicamente bueno me salté por alguna razón esta es la lista de 2.197 materias primas que son digamos naturales como ven acá el nombre comercial el INSI este natural origen este es orgánico estos son los sintéticos entonces ustedes ingresan no sé si está les puedo enviar si quieren después si ustedes me escriben les envío los links para que puedan ingresar no sé si están en la próxima aquí tienen ustedes los ingredientes los extractos lo que contienen ¿no? en el Ecoser Cosmetic Biologic Natural y aquí tienen ustedes todos los ingredientes orgánicos el nombre comercial del producto que está inscrito en Cosmos y que cumple con los requisitos para hacer para colocarse un etiqueta de orgánico aquí tienen ustedes una serie de extractos y los contenidos de cada una de ellas ¿no? qué extractos tiene y qué ingredientes para estabilizarlos vamos a ver ácido cítrico lo vamos a ver el sodio benzoato el potasio sorbato son los conservadores que yo quiero llegar aquí tienen ustedes esta es de Cosmos eh eh empresas en Ecoser en eh certificadas por Cosmos en Argentina y esta la puse en español para que ustedes lo vean el nombre en español este es el nombre INSI que también salió en español pero bueno estas son todas las características que deben tener estos ingredientes para que sean para que tengan o la tarjeta o la etiqueta natural o la etiqueta orgánica esta es la definición cuando encuentren esto estas iniciales significa que es un procesado físicamente esto es la C es de procesado químicamente cuando tenga restos sintéticos y cuando ingredientes naturales esto sigue siendo lo mismo ¿no? como ven la base de datos de Cosmos es muy grande y acá les hice una lista no sé avísenme del tiempo por favor para darle paso a las otras colegas a las otras disertantes sí como no lo que pasa que no entraron ninguna de las ninguna de ellas no no está ni Lasopulus ni Sarmiento ¿estás? Buenas noches sí Sarmiento está aguardando de que le den buenas noches una de las dos tienen el apellido entonces ¿no se ha identificado con apellido? no por favor si se ponen con apellido Lasopulus ¿qué es? ¿Florencia? la que dice Florencia no la que dice a ver hay unos cuantos sin apellido ahí le puse el apellido ah bueno bueno muchas gracias así ya le vamos dando la entrada y Carolina Carolina Sarmiento pero no puse tampoco ahora lo agrego bueno Carolina así te doy la entrada y la doctora mientras tanto continúa con esto y vamos haciendo ustedes se preparan para compartir pantalla y hay algunas preguntas que necesitan mientras tanto hacerle a la doctora yo ya les doy la entrada a ustedes inmediatamente yo voy a pedir esta es la última que presento porque tengo que darles el tiempo a ellas porque me pidieron que fueran que fuéramos muy exactas con el tiempo con ellas una de ellas es mamá así que imagínense la verdad el esfuerzo le agradezco a Carolina la verdad bueno esta sería la última la última diapositiva pude incluir que si para mí es una es un desafío de cambiar los conservadores actuales que tenemos en especial los parabenos y los dadores de formaldehído por sodio benzoato potasio sorbato la mezcla de ellos también que sirve para orgánicos y naturales alcohol bencílico también incluido y los últimos que estoy viendo que están incluyéndolos es el sodio en lebulinate y el sodio en izate después ya sabemos que el citric ácido es sintético el ácido láctico es natural el ácido de hidroacético modificador de pH el alcohol el agua la glicerina y el denatio en benzoate que es un desnaturalizante de alcohol yo hasta acá a ver si la próxima bueno este nuevo conservador es una el lebulinato de sodio en la sal de sodio del ácido olebulínico que proviene de la caña de azúcar por eso se considera natural y el anisato de sodio también a pesar de de ser químicamente obtenido químicamente derivado del anis estrellado bueno hasta acá yo termino y si le dan paso claro que sí como ya están como ya está como lo que pasa que está silvina y no termina de entrar no pude cambiar el apellido perdón pero en la vista que tengo no me vea carolina poned poned otro apellido algo que poned otro nombre o poned profesora ahí lo cambié yo ahí se lo cambié yo muchas gracias como la dejaste silvina como carolina sarmiento carolina carolina sarmiento perfecto ya la busco mientras tanto si sos gustosa de ir compartiendo ya le estoy dando la entrada carolina así ya están las dos perfecto si querés ir compartiendo mientras pantalla no sé quién va a entrar primero de las dos si silvina o carolina las dos vamos a comienza carolina la presentación la misma presentación yo voy a compartir la misma presentación fantástico ya puedo compartir me avisan cuando ustedes quieran ya la doctora terminó así que ustedes pueden compartir cuando sean gustosas este yo acá tengo a ver acá hay una colega que pregunta la glicerina esto sería para vos María Dolores si me estás escuchando vegetal la glicerina es vegetal 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 bien bien y después es la única no no había otra que yo había leído a ver espera acá doctora donde trabajo en desarrollo industrial cosmético hace 22 años y orgánico hace 4 no hay disposición de ATMAT que regule los cosméticos naturales aún se puede admitir grado 2 sin problema bajo responsabilidad del farmacéutico que elija cuidadosamente las materias primas cosmo certificadas hacer todos los ensayos solo en humanos no hay restricción dice aún claro es un tema este no si no no ella puede ella puede inscribir el producto cosmético como cosmético no puede apelar a que es natural o orgánico pero para su etiqueta ella puede sí colocar si tuviera un certificado que acredita que es que sus ingredientes son orgánicos y naturales es más después en la próxima clase podemos ver ejemplos de de productos cosméticos en el mercado argentino hay muy pocos que son orgánicos muy pocos contados con los dedos de la mano pero se puede decir que es natural también pueden decir que tienen ingredientes eso lo pueden declarar en el rótulo o sea no se lo va a impedir ANMAT por ejemplo ANMAT dice acá una colega que tiene el nombre abreviado dice ANMAT no regula orgánicos la responsabilidad es del farmacéutico perdón la responsabilidad es del farmacéutico así es y María de Rosario responde yo he admitido muchos productos dice sin problemas ¿no? y también con todas las MP certificadas o sea de las dos maneras bueno parece que que este que muchos tienen muchos tienen inconvenientes acá también está diciendo ¿no? también hay otros la clasificación no depende de las materias primas dice sino entonces de la función del producto doctora pregunta Mariana la clasificación no para ser certificados naturales orgánicos hay ciertos requisitos para acreditarse en estas certificadoras privadas hay ciertos requisitos tiene que contener una cantidad de naturales y una cantidad de orgánicos para ser natural u orgánico hay por ejemplo natrue que dice natural con porción orgánica o sea hay varias certificados varias formas de certificado que podemos adquirir incluso sin tener el certificado nosotros podemos declarar en el rótulo que son algunos ingredientes algunos ingredientes nuestros como van a ver en algunos productos que declaran con ingredientes orgánicos con un asterisco o ingredientes naturales con dos asteriscos sin tener el certificado porque eso lo declaras directamente pero es un cosmético es cosmético resolución 155 es ANMAD perfecto perfecto ah María Lía sos vos ahora te voy a dar la entrada porque te me abreviás toda que divina María Lía la doctora María Lía González que también es coordinadora de la comisión bueno se puede colocar no testeado en animales perfecto no se testean animales si si es uno de los puntos fundamentales de marketing no testeado en animales perfecto bueno no GM o sea no tiene ingredientes si se puede declarar todo eso perfecto perfecto hay logos incluso para todo eso hay logos que se colocan dentro de cada entonces de todo esto lo más importante es cuanto más se ponga mejor porque de esa manera el profesional farmacéutico que es el que está al frente tiene que cubrir prácticamente cubrirse lo que está o lo que está haciendo lo que está trabajando si me escriben podemos hacer un mail si me escriben los mails de las colegas yo ya te puse yo ya te puse no 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 yo ya puse tu mail para que todos los colegas te escriban tal cual vos lo solicitaste así que les puedo les puede enviar información los links si quieren también así que no hay ningún problema y por ejemplo algunos requisitos puntuales perfecto o preguntas que vayan surgiendo luego de que hayan quedado un poquito como en el tintero después de esto viste que a veces se va pensando esta ya lo dijimos a la entrada Patricia no se va a no se va a pasar por mail esto no se va a pasar este por si se va a poder dar si los profesionales quieren ellos pueden armar un resumen y lo hacemos como hicimos con la comisión de distribución y logística en donde a todos aquellos que aprobaron el curso por presencia se les envió desde educación continua todo el material que enviaron los profesores así que si la doctora Arquímedes prepara algo si Silvina prepara algo todo lo mío va a llevar así que no hay problema bueno lo preparamos y se los enviamos ellos lo preparan y se los enviamos prolijamente desde educación continua tengan un poquito de paciencia porque son muchos los disertantes entonces todos tienen que preparar las cosas le di la está también la doctora Gil Romero que ha escuchado prácticamente toda la disertación y que también le damos la bienvenida y que va a ser la próxima clase ¿no es cierto? disertante pero de todos modos también está dentro del grupo y compartiendo acompañando tu disertación la de Silvina y la de Carolina bueno ya está Silvina y van a compartir entonces genial cuando quieran ya están todas las preguntas bueno perfecto ahí están viendo ¿verdad? sí muchas gracias bueno buenas noches a todos bueno mi nombre es Carolina y trabajo en el área de marketing de BASF junto con Silvina que es la coordinadora técnica vamos a hacer esta presentación acerca de sustentabilidad y belleza teniendo en cuenta todo lo de las nuevas tendencias toda la movida que hemos escuchado acerca de de todo lo que es sustentable verde entonces vamos a hablar de algunos conceptos que hacen referencia a este a este gran mundo digamos de lo verde y de lo sustentable entonces vamos a hablar de algunos digamos subconceptos que están dentro de la sustentabilidad y luego vamos a presentar algunas soluciones que están enmarcadas en este tema perdóname Carolina ¿no se te puede ver la carita? ¿sí se ve? sí yo estoy tengo la cámara activa ¿es activada? bueno sí sí ahí estoy sí la podemos poner mejor perfecto ahí estoy creo desde el principio sí se ve bien gracias gracias bueno para comenzar bueno seguramente hemos escuchado y hemos visto en muchos productos del mercado todo lo que tiene que ver con verde con sustentable con natural y entonces hay como mucha movida digamos respecto a este tema en el mundo de la cosmética y hablamos también de lo que es la belleza verde lo hemos escuchado hace unos años también y es un concepto que ha venido evolucionando con el tiempo primero se hablaba de belleza verde cuando decíamos que teníamos componentes digamos naturales dentro de un producto y ese concepto ha ido evolucionando con los años y ya no es suficiente que tengamos algunos componentes verdes naturales o de origen digamos orgánico dentro de una formulación sino que también los otros componentes del producto como el empaque la etiqueta también son importantes entonces ahí hablamos de un todo como un verde digamos porque es ambientalmente amigable porque tiene componentes orgánicos o naturales o las dos entonces es un concepto que ha venido evolucionando con el tiempo y vemos como cada vez más hay productos que tienen esa consigna en su etiqueta que contiene herbal o que contiene componentes de origen botánico es algo muy importante para el consumidor hoy en día hablamos también de todos los claims que tienen que ver con el tema ético todo lo que tiene que ver con la ética ambiental lo que sea no testeado en animales todo lo que tiene que ver con los libres de algunos ingredientes cuestionados como los parabenos algunos otros conservantes o libres de colorantes o libres de otros componentes que el consumidor percibe como como tóxicos o que pueden hacer daño a su salud entonces vemos como viene creciendo y cada vez hay más lanzamientos con este tipo de de consignas también y por qué porque tenemos cada vez consumidores que están más informados y que son más conscientes entonces de alguna forma el consumidor también quiere hacer parte digamos de 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 esa ayuda digamos con el planeta entonces quiere aportar desde su punto de vista desde consumidor cada vez que compro un producto quiero sentir que contribuyo al medio ambiente de que no voy a generar un impacto negativo en él entonces tenemos consumidores más conscientes también y eso ha venido creciendo con el tiempo hablamos escuchamos hablar también no solamente de lo verde sino que escuchamos hablar de clean y natural ¿no? son como varios conceptos que se vienen escuchando también en el mercado y a veces crean un poco digamos de confusión porque no sabemos bien qué es cada cosa y decimos clean será lo mismo que natural entonces hablamos del concepto de clean porque también lo vienen digamos promoviendo muchas marcas y entendemos como 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 transparente o como clean aquellos productos que que tienen ingredientes que son digamos seguros para la salud y para el medio ambiente no necesariamente tienen que ser de origen natural y natural es todo lo que viene digamos de algún recurso de algún ingrediente que 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 si es digamos orgánico o natural acá vemos algunos atributos asociados a la belleza digamos limpia y dentro de ella tenemos el concepto de natural es decir que es un es un atributo al cual el consumidor asocia el concepto al igual que los ingredientes no tóxicos o que está libre de o que es amigable o que no ha sido testeado también en animales o o que es éticamente digamos positivo también pero principalmente natural es el principal digamos atributo que asocien los consumidores pero no necesariamente tiene que ser 100% natural para ser digamos transparente o limpio y acá tenemos un ejemplo de eso ¿no? tenemos algunas marcas como algunas marcas de fragancias o algunas empresas de fragancias que tienen productos que son digamos menos nocivos o menos tóxicos como para la salud y para el ambiente y no necesariamente son naturales algunos son sintéticos de hecho encontramos en la naturaleza algunos ingredientes o aceites esenciales que contienen gran cantidad de alergenos o irritantes para la piel y se han hecho muchos sustitutos idénticos o similares al natural que no contienen estos alergenos principalmente para disminuir ese impacto digamos negativo en la salud o generar menos irritaciones o menos inconvenientes también con el medio ambiente para que sean más amigables con el medio ambiente y con la salud de las personas hablamos de belleza transparente también y de belleza circular cuando vemos estos cuatro pilares si bien no hay una regulación clara respecto a estos conceptos vemos como hay cuatro pilares muy importantes en la belleza transparente y en la belleza circular hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de todo este tema del impacto con el medio ambiente las emisiones de CO2 todo lo que tiene que ver también con los procesos de extracción todo lo que tiene que ver con el impacto tanto en el ambiente terrestre como acuático hablamos de ética no solamente cuando hablamos de productos veganos o que no son de origen animal sino también todo lo que tiene que ver con la parte social y con las condiciones justas de trabajo hablamos también de ética hablamos de seguridad no solamente con el medio ambiente sino con nuestra salud como decíamos ingredientes que sean seguros para el usuario y para el consumidor y hablamos de origen cuando entendemos de dónde vienen esos productos de qué recursos si es renovable si no es renovable si es orgánico bajo qué condiciones ha estado elaborado entonces son cuatro pilares muy importantes en esta economía circular que también viene digamos creciendo muy fuerte la movida todo lo que no tiene un desperdicio o que no debería generar digamos un único uso entonces acá vemos también algunos algunos impactos que 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 hay digamos en en la naturaleza y por el cual se ha venido incrementando este movimiento digamos de economía circular porque se estima que para el 2050 van a haber más plásticos que peces en el en el en el agua entonces es un impacto muy muy grande en el planeta también decimos que el 78% de los mamíferos va a tener riesgo por estar atrapado en algún plástico también y decimos que si cada cada vez que reciclamos una botella de de plástico generaríamos un ahorro energético de una bombilla de hasta cuatro horas y también vemos como el papel se puede reciclar hasta seis veces entonces es como podemos darle más uso a los recursos no generar tantos desechos porque realmente es un es un es una situación que viene creciendo esta esta inquietud y esa necesidad por contribuir con el medio ambiente y esa preocupación que sobre todo empezó a crecer mucho con la pandemia y que hoy en día es un movimiento muy fuerte también que viene acompañado con los nuevos desarrollos y bueno hablamos entonces de esta economía circular que les contaba que es ese movimiento de no generar residuos de no tener productos de un solo uso de poder de que no compres y tires sino que tienes que generarle más de un uso mirar toda la cadena de valor de dónde viene bajo qué condiciones fue elaborado todo el tema social que viene acompañado también en la producción no solamente del producto terminado sino de los ingredientes que están detrás tanto del empaque como de las materias primas y así para reducir también el desperdicio y el consumo y en la cosmética se viene viene hablando mucho de este tema porque los productos cosméticos generalmente y sobre todo los empaques son productos que se compran y lo compramos y lo desechamos son productos de un solo uso entonces vemos esa cantidad de desperdicio que generamos como industria entonces es una preocupación que viene creciendo de cómo podemos contribuir a disminuir ese impacto o sea vemos también como como acá hay algunas cifras como 5800 productos de belleza son consumidos por cada mujer en su vida entonces es una cantidad enorme de plástico y de desperdicio también vemos también como 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 hay consumidores también que están dispuestos a contribuir con sus hábitos de consumo a que esto mejore entonces esto es algo positivo porque vemos también una tendencia a mejorar esta situación y cada vez vemos más lanzamientos que tienen empaques reciclables o que tienen ingredientes que son más amigables con el medio ambiente o inclusive que no tienen empaque entonces viene la movida de los sólidos los champús sólidos que no tienen empaques plásticos o que tienen solamente un empaque primario no tienen dos ni tres para desperdiciar que generan menos desperdicio de agua porque su consumo de agua es muy bajo al igual que energía al igual de almacenamiento todo el tema de la logística también es muy importante en la economía circular y entonces vemos también cómo vienen creciendo estos claims de reciclable de botánico de ambientalmente amigables todo lo que tiene que ver con el movimiento vegano porque hablábamos de todos estos claims éticos que vienen creciendo que vienen no solamente en esta categoría sino que vienen de otras categorías de alimentos y se vienen traslando a la cosmética y viene creciendo esto porque no solamente es una consigna que vemos en una etiqueta sino es un hábito que tienen muchas personas es no solamente un deseo de contribuir a que no haya un impacto sino es algo con lo que se identifican grupos de personas y ya es un hábito de vida no consumir productos de origen animal ni que sean testeados y ya se traslada a todo a todo el mundo del consumo en ese sentido y entonces podemos hablar de circularidad en cosmética podemos hablar de circularidad en cosmética cuando pensamos en los recursos tenemos nuevas tecnologías como la biotecnología que también nos ofrece otras alternativas de extracción menos tóxicas menos nocivas con el medio ambiente cuando hablamos de materiales de origen natural como algunos ingredientes de hecho más adelante Silvina les va a presentar algunas algunas soluciones que vienen vinculadas a este tema vemos también todo el tema de lo orgánico que también viene desde hace algunos años pero sigue creciendo y manteniéndose como una tendencia hablamos de las formulaciones también de que sean transparentes no solamente que sean seguras con los consumidores sino que la información también sea transparente que ellos sepan que están consumiendo cuando leen una etiqueta que sean fórmulas minimalistas cada vez se tiende a ser más chica la formulación ya no usamos esas formulaciones de 30 40 ingredientes sino que tratamos de que sea cada vez más minimalista de que haya menos consumo energético de agua y de otros recursos y de esta forma que haya menos desperdicio hablamos también del tema de la manufactura porque hablamos de todo el tema del transporte de la logística como les decía que haya menos emisiones hablamos de todo este tema de la huella de carbono como podemos minimizar ese impacto desde nuestro proceso y todo esto en la cadena de valor también se ve reflejado no solamente como empresa digamos manufacturera sino con mis proveedores como puedo asociarme para reducir esa huella de carbono y llegar a esos objetivos de sustentabilidad hay acuerdos también que se hacen de producción que contribuyen también a esta disminución de huella de carbono y a este impacto también hablamos del consumo también de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad también en el uso de los productos lo que decíamos de darle más de un uso también al producto y de todo el tema que veíamos de la vida de los productos de no darle solamente un uso a un empaque por ejemplo y vemos todo este tema de los refil que viene también con varias categorías y de hecho en algunos países se ha implementado el utilizar dispensadores para que los consumidores lleven su envase y puedan hacer el refil y darle varios usos a ese empaque de esa forma disminuir el impacto que genera el desperdicio de plástico o de otro tipo de envolturas también todo lo que tiene que ver con soluciones reciclables como decíamos cambiar los materiales ya en vez de utilizar plástico hacer asociaciones con otros polímeros que tengan cierto grado de biodegradabilidad inclusive todos esos proyectos de disminuir el empaque que también representa un ahorro para el empresario digamos para la producción pero genera también un impacto positivo en sustentabilidad el reducir inclusive el espesor o el gramaje del plástico también lo vemos en algunos productos son más más delgados los envases eso reduce el impacto y también reduce costos también para para el fabricante y hablamos también de algunos de cuáles son los beneficios de toda esta circularidad no entonces vemos reflejado eso tenemos menos desperdicio tenemos recursos sustentables también a largo plazo entonces empezamos a hablar de no solamente elaborar con naturales sino de no acabar con los bosques también porque sabemos que hay un plan digamos un plan de renovar ese recurso natural y hablamos también de la diversidad de todo ese tema social y ético que está detrás de la circularidad de de toda esta cadena de valor donde hay beneficios también para los productores para las comunidades donde se promueven programas sociales que contribuyen a la ampliabilidad a condiciones justas y que fomente también esa producción digamos de esos productos ahora le doy paso a Silvina que nos va a comentar acerca de de estas soluciones que nosotros tenemos como sustentables y que van encaminadas a este concepto bueno gracias Caro bueno dentro de BAF nosotros contamos con más de 900 bioactivos 10 de los cuales son derivados del upcycling y el upcycling es también conocido como el sobre reciclaje o la reutilización creativa es decir el aprovechamiento de productos o materiales de desechos residuos para fabricar nuevos materiales o productos de mayor calidad mayor valor ecológico y también mayor valor económico de ahí que tenemos nosotros lo denominado de belleza circular y bueno estos son algunos de nuestros productos que clasificamos como belleza circular que tienen un impacto positivo además de tener en cuenta su origen condiciones de trabajo éticas entre otros factores y si nosotros vemos de sentido antihorario tenemos por ejemplo algunos activos para la firmeza de la piel como el R&H que es un upcycling o un reciclaje de la semilla del espino amarillo su producto de un extracto de aceite hecho con dióxido de carbono supercrítico es decir nosotros en todo esto tratamos de cuidar el medio ambiente utilizar extracciones que sean sin solventes y todo bien sustentable y amigable con el medio ambiente también tenemos por ejemplo el upcycling de la semilla del morango donde ahí tenemos productos de purificación como puriquere purisof o de la producción de aceites de almendra al igual que también de la pulpa del árbol de argán de la producción del aceite de argán de la pulpa tenemos también uno de los derivados del argán como el arganil y el argacensil lo mismo como la cáscara del lichi que es una fruta también tenemos de la semilla de la ciruela y bueno y dentro de los últimos tres que son por ejemplo el castalín que son subproductos del aceite de la almendra del almendro del árbol de almendras de Francia tenemos este producto que los voy a presentar a continuación y del reciclaje de las semillas del rambután y de las hojas y el pericarpio de este árbol del rambután tenemos el rambuvital el nefidrat y el neforia y el neforia es el activo que les voy a presentar también a lo largo de la de la charla pero bueno voy a comenzar entonces por el castalín que habíamos hablado con la doctora Arquímedes que es un activo muy interesante sobre todo porque es un activo que sirve para lo que es la piel con tendencia a la topía entonces por esto es que BAF decide investigar e innovar con productos que puedan ser de aplicación dermocosmética y bueno como para contarle una historia porque tras cada innovación nosotros pensamos la parte de marketing y cuente una historia bonita el castalín nace de la mitología greco-romana que deriva del castaño que son los restos de Nea que es una de las ninfas de la diosa Diana que prefiere suicidarse antes de avanzar contra la negación del padre de ella que es el dios Júpiter y bueno lleno de ira lo que hace es transformarlo en una castanea que de ahí deriva la castanea cuyo castaño digamos y cuyos frutos son picantes y simbolizan esa aventura de ahí es como que tiene el significado y el storytelling más aventurero y bueno que atrae también al consumidor este árbol es conocido por soportar la sequedad y el pH ácido del suelo y bueno dado que sus hojas tienen propiedades ya conocidas en la antigüedad para la salud como antiinflamatorio muscular o por ejemplo en usos medicinales como anticancerígenos o aguas yurbédicos es que nace el castalín este activo es un extracto entonces de hojas orgánicas certificadas del árbol de castaño o la castanea sativa que son reconoctadas manualmente por productores de castañas en Francia dado que estas hojas son recolectadas cuidadosamente de árboles jóvenes que no dan fruto su uso digamos en un ingrediente activo cosmético puede considerarse como una valorización de un subproducto es decir que es forma parte de la belleza circular y bueno para comentarles un poquito más acerca de la acción de este activo voy a mencionarles o rememorarles lo que sucede con la piel con tendencia a la atopía en sí estas pieles con tendencia a la atopía o pieles atópicas sufren un ciclo vicioso que está caracterizado por una desregularización del sistema inmunitario la alteración de la barrera física que son los orígenes de la inflamación cutánea y la cual está también influenciada por factores genéticos y ambientales lo que crean una sensibilidad en la piel ya sean lesiones enrojecimiento y bueno una sequedad intensa lo que conlleva a la picazón extrema entonces con una con una barrera física de la piel afectada el aspecto de la piel cambia y si no se repara y fortalece esta barrera cutánea lo que hace es afectar la barrera microbiana o inmunitaria que tenemos de los microorganismos banales que tenemos y lo que dan lugar es a esta piel con tendencia a la dermatitis atópica de esta manera el castalín lo que hace es tener acción sobre estas tres barreras ayudando a prevenir la inflamación y el eritema a prevenir la sobreinfección bacteriana y a prevenir también el deterioro de lo que es la barrera física les muestro también a continuación en los resultados de los estudios in vitro que son los de la imagen a la derecha fueron realizados sobre un modelo 3D que imita lo que es la piel propensa a la atopía con una atopía moderada y en los mismos se encontró un alivio de la piel debido a que tiene múltiple acción sobre el círculo vicioso ayudando a recuperar la barrera cutánea sanándola limitando la pérdida de agua es decir que disminuye la pérdida transipedermal del agua en un 27% a lo largo de los 56 días de aplicación por otro lado también actúa sobre lo que son las infecciones bacterianas principalmente del estafilococos aureos mejorando la respuesta inmune de la piel frente a los microbios en hasta un 95% y disminuyendo la inflamación principalmente de la interleucina 8 que es uno de los mediadores de la inflamación a su vez ayuda a fortalecer la barrera física aumentando lo que son las proteínas de diferenciación y de cohesión y bueno de esta manera restaura las anomalías de lo que es el estrato corneum a través de la mayor cohesión dentro de estas capas también disminuye por ejemplo la filagrina aumenta también lo que es la unión estrecha con la claudina y aumenta lo que son la secreción de los cuerpos lamenares y también disminuye el pH en la superficie de la epidermis por lo que restaura el manto protector de la piel por otro lado antes de mostrarle lo que es la eficacia clínica y que se puede observar de las imágenes que están a la izquierda les comento brevemente de que existe una clasificación de la gravedad de la dermatitis atópica y esto se lo denomina un puntaje EASI que es un índice del esema digamos o del área y la severidad del esema producido por bueno por esta desregularización de la barrera cutánea entonces existe una evaluación de ese puntaje que es realizado principalmente por los dermatólogos quienes muchas veces recurren a los farmacéuticos o a aquellas farmacias magistrales para indicarles algún tipo de crema en este caso bueno podrían podrían perfectamente incorporar dentro de una emulsión este activo ya que como pueden ver tiene efectos y propiedades sobre la piel con dermatitis y bueno en este estudio en vivo aleatorio fue realizado en doble ciego bajo un control dermatológico se realizaron a 22 mujeres y hombres adultos que tenían la piel seca y que de ahí tenían una puntuación EASI es decir del área de eczema y del índice de gravedad de leve a moderada cuanto más alto es el puntaje este más afectado está la piel se deteriora mucho más la barrera cutánea y por ende la piel es menos reactiva y bueno lo que se hizo es aplicar una crema base inspirada en una referencia de mercado de un producto ya para pieles muy secas tanto en brazo como en mano y una misma emulsión al 2% de este de este activo el castalín tanto en brazo como en mano también y después de las de las 56 días el producto que contenía el 2% de castalín produjo una disminución de un 27% de la pérdida transipedermal de agua en comparación con el 18% que produce la crema base sola siendo una diferencia significativa además de que disminuye el puntaje EASI es decir disminuye en más de un 43% esta puntuación sobre el área y la magnitud del área afectada en la piel con tendencia atópica y recuerden que este puntaje es realizado específicamente por dermatólogos así que es algo que está comprobado por dermatólogos por otra parte también se hizo la auto evaluación más a nivel de percepción de aquellas personas que participaron de este digamos de este ensayo de este estudio y más del 82% afirma que se ve una piel mucho más hidratada no tan reseca y que aumenta la suavidad y por ende tiene un efecto calmante porque aquellas personas que sufren de esta afección les provoca mucha sequedad y ganas de rascarse y se irrita la piel y bueno realmente se rompe la barrera por lo tanto nosotros presentamos este activo porque incorporado a una fórmula es capaz de mejorar los signos de la piel con tendencia a la atopía restaura la función barrera la piel digamos tiene una barrera más ásea para una piel más sana más confortable y bueno por eso lo traíamos acá porque está dentro del concepto de lo que es la belleza circular es un producto 100% natural certificado orgánico así que bueno está habilitado para todos los conceptos que hoy mencionó la doctora Arquímedes también después por otra parte les quería presentar una exploración que comenzó BAF de las diversas propiedades cosméticas del árbol de Rambután con la ambición digamos de garantizar un uso sostenible del recurso y generar un impacto positivo en lo que tiene que ver con el desarrollo en la cadena de suministro y bueno basándose en el recurso de este árbol es que nació como les había mencionado el Rambú vital el Nefidrat y en este caso particular el Neforia que es un extracto natural de las hojas del Rambután bueno este activo tiene acción sobre varios objetos biológicos principales involucrados en lo que es la síntesis del colágeno y también bueno en la síntesis de las fibras elásticas ya sea estimula la formación de las fibras tanto de colágeno como de elastina aumentando la elasticidad de la piel y reduciendo lo que son la aparición de las arrugas ayudando a que la piel luzca visiblemente más joven a su vez también ayuda a la piel madura a poder a poder rejuvenecerse o a obtener un rejuvenecimiento saludable a través de las vías biológicas como son las del retinol por lo tanto el Neforia es la alternativa biológica al retinol es considerado bioretinol de hecho hoy día hay una tendencia a dejar de utilizar el retinol que es el derivado sintético más bien utilizar el bioretinol acudiendo a este tipo de extractos donde sea comparable la acción sobre el retinol light que se llama la estimulación y producción de colágeno disminuyendo también las arrugas y las patas de gallo de hecho en una como pueden observar también en las imágenes y también a través de una impresión 3D de la piel se hicieron estudios donde se observa la reducción de las patas de gallo frente a un placebo y donde se observa también que restaura la firmeza de la piel disminuye en un 15% la profundidad de las arrugas en más de un 9% lo que es la profundidad también de las arrugas en lo que son las patas de gallo y el otro son lo que tiene que ver con el entrecejo también y una disminución de un 18% de la aspereza de la piel entonces ayuda en la estructuración correcta de las fibras hacia una piel más firme más sana como pueden ver este activo también es 100% natural la dosis de uso es muy baja y bueno es la alternativa biológica o al bioretinol por eso tan importante y me pareció interesante mencionarlo y recalcarlo en esta presentación porque bueno además de formar parte del upcycling o la belleza circular también forma parte alguna de las alternativas al retinol sintético por otra parte tenemos otras soluciones dentro de las cuales vamos a ver a continuación algunas referidas a tensioactivos a emolientes y a biopolímeros principalmente vamos bueno vamos a comenzar con la de tensioactivos donde nosotros estamos hablando de esta tendencia que mencionó Caro no solamente de tensioactivos que sean más naturales derivados de alquil poliglucosidos o que sean menos detersivos sino también de la tendencia todo lo que tiene que ver con waterless a ser conscientes del agua a tener formulaciones sólidas y bueno por ende también la necesidad de poder tener un surfactante que sirva para este tipo de formulaciones adecuado para productos sólidos y ese es el Texapone SFA Powder que es un surfactante aniónico innovador que es muy suave sirve para productos sólidos o para formulaciones por ejemplo en barras que bueno que se enjuagan y son sin desperdicio este activo es 100% de origen natural derivado de fuentes naturales y renovables lo que proporciona es un excelente acondicionamiento al cabello tiene a su vez una gran compatibilidad con la piel y bueno como pueden ver en la imagen una espuma muy rica y muy cremosa es completamente estable a lo largo digamos de amplios rangos de pH inclusive también a altas temperaturas bueno de INSI es el D-Sodium D-Sulfolaurato proporciona lo que es un excelente sensorial aporta limpieza hidratación en la piel sin resecarla y bueno además también nos ayuda a lo que es reducir el tiempo de secado en el cabello a través digamos de estudios que hemos comprobado nosotros así que bueno es un activo innovador adecuado para este tipo de conceptos que hoy día son muy solicitados por los consumidores por otro lado también tenemos alternativas a distintos ingredientes cuestionados como son por ejemplo las siliconas o los derivados de petrolátum o por ejemplo también derivados de aceite de palma también para disminuir su uso entonces acá les voy a presentar inicialmente el cetiol sofil que es un emoliente sólido súper versátil muy suave al tacto y que actúa principalmente como una alternativa natural a la vaselina al petrolátum es 100% natural derivado de aceites sostenibles y bueno pasa a ser de una cera digamos blanda prácticamente similar a lo que es el aspecto de la vaselina sólida a hacer un líquido inmediatamente con la temperatura de la piel se funde y queda líquido y de esta manera tiene un sensorial mucho más suave muy similar al de la vaselina pero bueno con la ventaja de tener un derivado que es natural y no sintético y no derivado del petróleo a su vez no tiene no tiene tanta exclusividad como ocurre con la vaselina y bueno gracias a esta versatilidad este emoliente puede ser utilizado en diferentes sistemas como por ejemplo productos para el rostro para el cuerpo para cabello inclusive para cuidado del bebé bueno en la imagen de la derecha hay un estudio un testeo realizado durante 28 días que lo que arrojó es un resultado que el 95% de las personas consultadas percibieron una suavidad en la piel el 89% percibe también la sensación de una piel mucho más hidratada que nota para los poros así que bueno visiblemente mejora la calidad de la piel pero bueno como vimos es un producto muy versátil ya que además de ser usado en piel puede ser usado en cabello y a continuación entonces les comparto los estudios de peinabilidad en húmedo en comparación con otros productos como son el aceite de coco e inclusive un acondicionador que contenía vaselina y bueno vemos que este emoliente soft peel aporta acondicionamiento y mejora considerablemente la facilidad del peinado en más de tres veces así que bueno también tenemos esta comprobación y este beneficio para esta alternativa al petrolatum otra alternativa que tenemos pero en este caso a el palmitato de isopropilo lo que lo que tenemos es el setiol extreme que es un emoliente natural súper accesible que tiene una esparcibilidad de media alta es decir es ideal para aplicaciones cosméticas y cuenta con más de un 82% de naturalidad es una alternativa inteligente y flexible a otros ingredientes que tiene perfiles similares y bueno también tiene mayor seguridad y agilidad en lo que tiene que ver con el suministro dado que es de fabricación en Brasil entonces es de fácil accesibilidad además de tener una eficacia comprobada en lo que es tanto en piel como en cabello y por sobre todo por ser no comedogénico también existen algunos estudios de este emoliente en la aplicación de esmalte entonces la verdad que es es muy interesante esta alternativa a la cadena de aceite de palma tan cuestionada y bueno la sostenibilidad es muy interesante y por último le presento el emoliente cetiol C5 que es en este caso uno de nuestros emolientes alternativos a las siliconas porque tenemos otros emolientes que vienen a suplantar no solamente lo que tiene que ver con la percepción sino también con la performance de las siliconas que son tan cuestionadas acá les muestro el cetiol C5 que es un coco caprilato que tiene una excelente compatibilidad con la piel inclusive como pueden ver en el perfil sensorial a la derecha tiene una similitud muy en cuanto a sensorialidad igual y superior en algunos atributos que la ciclometicona también tiene propiedades de brillo en el cabello porque tiene un alto índice de refracción así que mejora el brillo en el cabello favorece también la incorporación de polvos así que puede ser utilizado en make-up a su vez ayuda también la solubilidad de filtros cristalinos así que pueden ser utilizados también en protección solar y bueno mejora entonces notablemente tanto lo que es la piel como el cabello y es un producto 100% natural y bueno también es aprobado por Cosmos que es una de las certificaciones que le había mencionado también dolores en la presentación por último tenemos la nueva línea de bioactivos la realidad es que la presión en el mercado también está aumentando y ya que la biodegradabilidad y la sostenibilidad de los polímeros están en el centro de la discusión tanto de lo que son los entes reguladores como de los consumidores es que bueno les presento la nueva línea de biopolímeros llamada verdecense que nos van a permitir desarrollar diferentes tipos de formulaciones y de texturas esta línea de biopolímeros verdecense nos brinda lo que es una mayor transparencia en la industria del cuidado personal también un acceso más amplio a lo que es la información los consumidores al estar cada vez más empoderados y más conscientes piden aún mayor sostenibilidad comprobada en los productos y bueno por eso es que se creó esta nueva línea donde tenemos el verdecense rice touch que es un polvo sensorial a base de plantas de almidón 100% de origen natural la verdad que tiene alto bajo recuento microbeiano y lo que hace es reducir la sensación de pegajosidad y de oleosidad en las formulaciones permite texturas empolvadas y de efecto matificante así que es un biopolímero muy interesante en lo que tiene que ver con la sensorialidad natural y el efecto mate en las formulaciones por otro lado también tenemos el verde senstara que es un modificador riológico espesante natural con propiedades también texturizantes 100% de origen vegetal que permite también crear texturas suaves y homogéneas adecuado por ejemplo para sistemas acuosos o emulsiones ecológicas y bueno es un polisacárido no iónico de alta calidad y nuevamente de bajo recuento microbiano que soporta muy bien lo que son los cambios de pH la concentración de electrolitos y activos ácidos así que adecuado para formulaciones amigables también por otra parte tenemos el verde senst glucamanan que es un biopalómero que actúa como un modificador riológico que es obtenido a través del tubérculo del cognac que es una planta que es originaria del sureste chino y se presenta en frío y es adecuado también no solamente para sistemas acuosos como gel fluidos sino también por ejemplo en formulaciones de styling que en combinación con algunos otros de los biopolímeros que les voy a mencionar a continuación permite tener texturas de styling de distintos tipos de fijación después el verdecense alginat es un polímero natural multifuncional también súper versátil extraído de algas 100% natural sirve como modificador reológico es potenciador de la sensorialidad y también sirve como polímero de fijación si nosotros lo combinamos junto con el glucomanán o con el verdecense santán nos permite tener una sinergia en todo lo que tiene que ver con formulaciones de styling así que no solamente es adecuado para la piel sino también para cabellos y bueno por último tenemos el verdecense santán que es nuestra goma sántica es nuestro ya conocido polímero que nos permite tener a diferencia de otras gomas sánticas que se encuentran en el mercado productos totalmente transparentes como pueden ver en las imágenes o cuando se hace una solución al 1% en agua es fácilmente digamos de percibir esa transparencia en comparación con el de mercado que es más opaco así que 100% natural también procesable en frío y bueno todos estos biopolímeros tienen certificación Cosmos y son aprobados por Cosmos y bueno estos son algunos de nuestros tantos materiales y activos que tenemos dentro de la belleza transparente y la belleza circular que están todos dentro de este nuevo concepto de lo que es la naturalidad lo orgánico y lo verde así que bueno espero que les haya interesado y que cualquier consulta no duden en contactarse con nosotros para poder responderle sus inquietudes bueno una de las inquietudes que ya estuvieron hablando con con Dolores era justamente antes de que vos comenzaras le quería pasar justamente la pregunta Carolina que era con respecto a los envases pero bueno ya estuvo aclarando dudas por suerte Dolores después estaban preguntando si el producto por ejemplo no tapa tanto los poros como la vaselina y la otra pregunta que también están haciendo es si tienen fórmula de shampoo sólido y manufactura si si a todas las preguntas o sea si tenemos formulaciones sólidas no solamente lo que tiene que ver con shampoo acondicionadores sólidos sino también desodorantes en barras o sea sólidos inclusive cremas emulsiones sólidas que sirven para skin care así que tenemos formulaciones y bueno siempre la formulación viene con el método de preparación y de elaboración por el otro lado en lo que tiene que ver con el cetiol soft fill si tenemos estudios también donde se comprueba que es mucho menos exclusivo que la vaselina o el petrolatum así que sí a eso y cuál otra preguntita más creo que eran esas dos era con respecto sí sí estaba porque después la de los envases ya estuvieron hablando con respecto a los envases porque claro Patricia era una de las que fue la primera que preguntó con respecto a esto no Patricia abrí el micrófono si querés porque vos fuiste la primera que consultaste en el momento en que estaba terminando de dar la disertación Carolina y que realmente le interesaba mucho la parte de los envases que decías que era mucho más interesante con respecto al refil ¿verdad? estabas hablando Patricia quería saber respecto de la reglamentación que hay en Argentina del refil pero el refil pensado en aquellos dispensadores que se encuentran en otros países donde uno lleva su envase y lo puede llenar y que no tenga que ser un envase que la empresa desarrolle como un repuesto digamos porque acá se entiende refil como repuesto pero yo lo pensaba más en ese refil que tiene que ver con que llevo mi envase y lo completo en un dispenser que puede estar en... pero acá en Argentina no existe eso existe de hecho hay un cliente nuestro que es la que me esterí que lo hace o sea tenemos inclusive hay fotos porque fuimos a visitarlo recientemente donde ellos tienen un un lugar donde uno va literal y aprieta y hace el relleno del envase lo que pasa que yo no sé si a nivel envases ANMAT tiene alguna regulación porque ahí también uno se pone a pensar es bueno el envase está correctamente higienizado no generará alguna contaminación bueno cómo se asegura lo que esté totalmente sanitizado eso no lo sé la regulación desconozco entiendo tendrá que hacerse dentro de la misma empresa elaboradora con determinada habilitación la misma empresa digo fabricante con determinada habilitación pero por eso digo desconozco si hay normativas al respecto y cómo son vos decís que hay un cliente que ya lo está haciendo hay un cliente que lo está haciendo y si puedo les comparto después a través de María Dolores Arquímedes las fotos porque bueno para nosotros también nos llamaron la atención donde está el relleno digamos y es un dispenser literal donde uno va aprieta y lleva su envase y rellena la chemistry si ustedes buscan en internet chemistry son los que están haciendo eso una de las consultas es justamente lo que vos también después aclaraste porque Mario dice y cómo se asegura realmente el perfecto sanitizado después de golpe te pueden decir el producto no salió bien y resulta que no está bien sanitizado por eso es que no debe estar regulado todavía deben tener que ajustar un montón de cosas que tiene que ver con la parte del consumidor no tanto con la parte de la empresa que lo hace acá nos aporta una colega María del Rosario dice Unilever de Chile lo hace por ahora en los super acá nada regulado en el rotulado dice se aclara o sea que el Unilever de Chile lo hace en los super ah que bien el supermercado bueno y Mario dice se necesitaría una estructura de limpieza tal que pudiese ser validada claro y eso justamente Mario entonces coincide con lo que está diciendo Patricia que no hay nada por parte de ANMAT que lo valide ni que lo haga ¿no? es así Silvina también entonces que yo sepa o por lo menos no 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 mi conocimiento llega hasta ahí no no entiendo que no hay nada de envases que regule esto o por lo menos yo desconozco no soy idónea en lo que es envases así que ahí pido disculpas claro bueno quizás Dolores algo similar dice Mario a las botellas reciclables en alimentos bueno si podés yo leí en algún momento creo que es el envasado de productos cosméticos en el lugar de producción hay un proyecto que lo estoy buscando que trataré de incorporarlo lo leí como proyecto voy a tratar de encontrarlo y enviarlo bueno que se está haciendo en otros países y si hay un hay uno de los de uno de un laboratorio que ya lo está haciendo significa que es factible y que es factible realmente porque todo tiene que ver con sostenibilidad en este momento ¿no? el reuso el reciclado ¿no? el reducir y todo eso está dentro de esa dentro de ese proyecto acá hay una hay una colega que también están saliendo un montón de cosas Jessica dice en realidad no es como dispenser pero Natura por ejemplo se compra el envase solo una vez y luego lo rellenas y viene la crema luego en un eco pack por ejemplo entonces bueno ahí sería ese es el otro concepto de refil pero es el otro que conocemos sería otro concepto no es no es lo mismo pero bueno es un es reutilizar también pero no a través de un dispenser sino de un doy pack o algo para para volverlo a envasar ahí claro pero el doy pack es algo que aporta nuevamente basura en otros países existe digamos así como en Chile lo que pasa es que en Chile también hay una nueva regulación también que que está moviendo mucho el tema de los empaques también pero acá todavía pues todavía no ha llegado mucho o sea no se ha aclarado mucho el tema regulatorio pero en otros países incluso en Europa existen productos de Procter & Gamble y todo para reembasar champú entonces yo creo que en algún momento se va a mover como hacia ese lado hay que ver cómo lo manejan ellos también o si aclaran algo en la etiqueta de responsabilidad también de como quién asume la responsabilidad digamos en ese tipo de productos al envasar Carolina y te hago una consulta en el tipo de envases que son como pomos de cartón y eso en Argentina desconozco si hay proveedores en Argentina de este tipo de envases ¿de cartón? yo voy a nombrar la marca bueno igual acá no pasa nada la Roche-Posé que tiene un protector solar que viene en un envase de cartón biodegradable no sé no sé si lo conocen ¿cuál marca pertenece? la Roche-Posé pero sí o sea pero digamos existe acá en Argentina de hecho Cartocor creo que provee uno de los principales digamos es uno de los principales proveedores de empaque a nivel caja como cartón un pomo como los de antes de plástico de cartón pero bueno es que tienen otras capas también no solamente tiene cartón sino que tiene también una capa pues para que no se humedezca por dentro exactamente porque en cartón hay muchos de hecho para los jabones en barra y todo hay muchos productores también habría que la verdad es conozco si hay algún productor nacional o si el producto viene importado Mario dice que son parientes del tetra multicapas claro debe ser similar que tiene como capas como el tetra como los de bebidas claro y que genere una correcta estabilidad en el tiempo y que tendrá alguna silicona o algo como para que resbale no afecte el cartón ni que tampoco afecte el producto final lo que va dentro acá Silvina por favor a todos los que les interesa puso la página de la que Misteri hay un video de hecho donde muestran cómo hacen el rellenado la recarga la estación de recarga que tienen ellos Carolina te preguntan ¿el Santugún reemplaza al Carbopol? no no el Carbopol es otro tipo de polímero la goma sántica es otra es un derivado de de la goma Santana el Carbol sí no es lo mismo no no es lo mismo no 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 son dos modificadores reológicos o dos polímeros uno es totalmente natural el otro no y no 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 son lo mismo bueno pero ¿se puede reemplazar? sí se puede reemplazar obviamente de hecho nosotros tenemos un material que reemplaza el Carbopol y nosotros lo estuvimos promocionando en el medio de la pandemia porque el Carbopol era muy utilizado para hacer alcohol en gel pero bueno también es un derivado de acrilato entonces es un polímero acrílico entonces por eso tampoco es que lo estamos promocionando para lo que tiene que ver con este tipo de concepto de belleza circular y y transparente y este como hace unos cuantos años atrás que ustedes nos vienen hablando sobre cosmética verde que esto sería el avance a través de los años de lo que venían nos han dado en un principio ya la doctora había traído las conferencias de cosmética verde que ustedes ya vienen dictando oportunamente ¿cuánto hará ya? fue en el 2019 cuatro años más o menos fue en el 2019 más o menos claro claro la pandemia la pandemia es como que te corta los años no sabes cuántos años realmente pasaron pero claro más o menos cuatro años me gustaría colegas que tengan en cuenta que acá Silvina y Carolina nos dejaron gentilmente está acá el mail de cada una de ellas para todo lo que quieran preguntar silvina.quintana arroba vas punto com acuérdense que vas termina con f ¿no? y Carolina punto ah yo pensé que era Sarmiento y es Sarmiento no en realidad es Sarmiento y hay un error yo pensé que te había que te había anunciado más bueno entonces Carolina Sarmiento arroba vas punto com acuérdense también de las f tenemos eso tenemos el de la doctora maria.arquímedes arroba gmail punto com y después tenemos el de educación continua educacion continua arroba cofibcf punto org punto ar en donde les vamos a hacer llegar el material que cada uno de ustedes nos pueda preparar en forma reducida e importante ya que este material no queda grabado y así tienen alguna filmina tienen algo que sea importante algún link que las profesionales puedan preparar y que puedan difundir sabemos que esto es este es propio de cada uno de ustedes pero bueno lo que puedan hacer sí claro educación continua arroba las iniciales del colegio que es cofibcf punto org punto ar es el colegio no colegio oficial farmacéuticos y bioquímicos capital federal cofibcf punto org punto ar bueno realmente les agradezco muchísimo ha sido una realmente unas disertaciones maravillosas bueno estamos acostumbrados ya a la doctora arquímedes este y mucho más también gracias a VAS por por acompañarnos no sé si la veremos nuevamente a las chicas de VAS no sé dolores las vemos vamos a ver nuevamente no 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 bueno nuestro agradecimiento gracias 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 por invitarnos no muchas gracias por acompañarnos muy muy realmente fue muy muy importante lo que nos dieron y si nos pueden mandar un resumen de algo que podamos pasar a nuestros colegas se los vamos a agradecer perfecto dolores algo que quieras agregar o nos despedimos hasta el 28 porque el 21 es feriado así es les agradecemos a todos y las preguntas ya saben cualquier cosa que haya quedado en el tintero o que quieran ustedes recalcar para el próximo curso envíen un mail y las colegas que disertan en la próxima clase incluyen varios temas que yo no incluí por ejemplo por ejemplo Mariel Romero por ejemplo Mariel que nos acompaña desde el inicio te está acompañando escuchó toda tu disertación bueno ella nos va a acompañar la próxima la próxima clase la próxima exactamente agroecología la próxima certificadoras la próxima así que las preguntas que por eso todo lo que quedó en el tintero también lo mío que quedó que falta algo de lo mío lo vemos la próxima la próxima clase bueno también quiero decirles que recuerden que esta es como bien se puso es una introducción a la fitocosmética así que todo aquello que les resulte interesante importante o que crean que pueda sumar para el año que viene no tienen más que bueno lamentablemente tengo que molestarla a Dolores porque es la coordinadora de la comisión y quien nos ha brindado su mail o sea que bueno le mandan todas las inquietudes que tengan para poder armar una segunda parte de este tema porque realmente es muy interesante pero es mucho el material que hay y no se puede dar nada más que en dos clases de dos horitas entonces todo lo que les resulte importante desde ya mándenselo a la doctora que va a estar en buenas manos para armar un muy buen curso uno o dos uno al inicio y otro al final del año por ejemplo les mando un saludo muy grande un abrazo un abrazo muy grande a todos espero que tengan muy buenas noches y nuevamente gracias a las profesionales gracias María nos vemos entonces buenas noches Carolina gracias